Muy buenas a todos, hoy un nuevo trailer con Skip Trace, una película que recuerda mucho a la saga Hora Punta. En este caso Skip Trace lo presentarán Jackie Chan y Johnny Knoxville, que es una pareja muy extraña, o sea, Jackie Chan sí que lo hemos visto en muchas comedias, pero Johnny Knoxville viene de un mundo raro, apartado, como muchos lo conocéis ya, ni más ni menos que Jackass, ¿vale? Es uno de los participantes, productores de todas las pruebas raras que hacen, de locos, locuras y suicidas. Una pareja que a pesar de ser raro, que yo nunca los hubiera juntado, no pegan, bueno, no sé, ya lo veremos, para mí no pegan mucho porque yo Johnny Knoxville lo tengo muy encasillado como loco y tarado de la cabeza y Jackie Chan lo veo como más centrado. Aparte de mi opinión, esta pareja forma una comedia de acción, como os he dicho, ni más ni menos como Hora Punta, ¿vale? El director es de Alerta Roja y Máximo Riesgo, ¿vale? Y nada más que decir, os dejo el tráiler en la descripción, mis opiniones sobre el tráiler es que tiene buena pinta, me gusta mucho la comedia americana, intento ya a estas alturas exigir bastante, ¿vale? Con la comedia, no me gusta ya la comedia desfasada, ¿vale? ¿Cómo podría ser la película de hace dos años? Mil maneras de morder el polvo, una película que no me dejó dormir durante una semana vomitando del asco, ¿vale? Quien la haya visto sabrá de qué hablo y quien no, mi consejo es que no ponga el play a mil maneras de morder el polvo, que es que ya se me encalla ya la lengua del asco que me viene, me viene arcada, ¿no? Hablando de esta película. Pero bueno, apartando de esto, Skip Trace, una opinión negativa, bueno, una cosa negativa que he leído, es que podría ser, bueno, el 90% de probabilidades es que nos llegue en DVD directamente, ¿vale? Que no pase por cartelera. Esto sucede mucho aquí en España, sobre todo, con comedias americanas que las catalogan como clase B, como podía ser esta. Ahora punta las pusieron todas en el cine, yo las fui a ver y hay alguna aquí atrás que tengo, creo que tengo un par compradas. Y eso, según leo aquí, podía llegar en DVD a lo largo de este año. Así que nada, chicos, ya me contáis qué tal, un saludo, muchas gracias por estar aquí con vosotros y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós, nenes!